Atención, se acerca, ya viene señoras y señores, aquí están. Atención, se acerca, ya viene señoras y señores, aquí están. Atención, se acerca, ya viene señoras y señores, aquí están. Desde el lago de podredumbre se despierte como de las mismas bailas el vínculo con la gracia. Vale más irnos todos al cañón, lanzarnos en masa al paisaje pedregoso que no admite el requiebro. Y en menos que salte un ojo, terminemos todos varios. Fuera de mí están las dávidas no merecidas, un bulto de panela y una bolsa de suspiros. Si acaso puede este pueblo soportar un siglo más de mentidez, vivan la furia y la lujuria y el día menos pensado y en la fin. Mirad esta abarancha de inconsecuencias, no es otra cosa sino la confirmación del universo. No dejemos pasar este momento de inconsciencia, paisanos míos, brindemos por el fracaso. A ver mis gaviotas de pie de cuesta. Raíska. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!